Mi amor, yo estoy tan orgullosa de ustedes, mis pajaritos. ¿Qué? ¿Titi qué? ¿Qué? Ay, qué lindos tus pajaritos, mi amor. Cómo tú sabes cuidarlos ya, mi vida. Están ricos, sí, mi amor. Están ricos tus pajaritos. ¿Y tú? ¿Por qué eres tanto mami? ¿Y a Titi? Sí, a Titi, mi amor. Está rico, sí, mi amor. Ay, mis pollitos lindos. Ya. Mira cómo este. ¿Qué color saldrán ellos, mi amor? Tu segunda saca, mi vida. Los quiero mucho. Bechito para ustedes, mi vida. Ay, mi amor. Ya. Ya los voy a cerrar. ¿Viste, viste? Ay, cómo se quieren ustedes, bichito. ¿Quieren a mami? Sí, mi vida. ¿Qué? Ok, ya. Ok, ya. ¡Gracias!